Chile inaugura 42 años después, la muestra de Rivera Orozco y Siqueiros. En España estudian nuevas rutas hacia el láser de rayos X. En México, la antigua estación de trenes de Oaxaca será sede de Museo Infantil. Crean mexicanos, pulsera que emplea un sistema de ubicación por resonancia para ayudar a la movilidad de los invidentes. Y en esta emisión les presentaremos un reportaje que esperamos sea de su completo agrado. Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el INSEE. Quédense con nosotros los próximos 30 minutos con mucha más información de lo que ocurre en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología de Iberoamérica. ¡Comenzamos! Casos como el que refiere la siguiente nota son la clara muestra de que el arte no tiene caducidad y que siempre hay una oportunidad para ser apreciado. El Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile inauguró recientemente la exposición pendiente 1973-2015 Orozco, Rivera y Siqueiros, una muestra conformada por 76 obras de estos tres artistas mexicanos. En 1973, un total de 169 obras de José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, estaban montadas en el Museo de Bellas Artes antes del golpe de Estado de Chile, pero fueron retiradas días después y enviadas de regreso a México. Luego de 42 años, el recinto chileno albergará hasta el 21 de febrero de 2016 una parte de la exposición que no pudo ser exhibida en aquel entonces. A la inauguración asistieron el ex embajador de México en Chile y actual subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas de la Secretaría de Educación Pública de México, Otto Granados Roldán, y el ministro, presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Ernesto Otón, entre otras autoridades. El ministro Otón señaló que la apertura de la exposición es el broche de oro de la conmemoración de los 25 años de reanudación de las relaciones diplomáticas entre Chile y México, rotas una vez que miles de chilenos salieron al exilio. Gracias a una reciente investigación, la tecnología de rayos X y de los lásers podrían unirse para beneficio de la ciencia médica y de otras áreas. Esta es la información. Investigadores de la Universidad de Salamanca publicaron recientemente un artículo en la prestigiosa revista científica Science que abre la puerta a generar rayos X a partir de radiación ultravioleta, algo totalmente inesperado hasta ahora por los científicos. Este hallazgo se suma a otras recientes publicaciones que permiten al grupo de investigación en aplicaciones de láser y fotónica mejorar las características de los lásers de rayos X, una de las quimeras de la óptica, con importantes aplicaciones tecnológicas. Los láseres son dispositivos capaces de producir luz de forma extraordinariamente ordenada, permitiendo usar su regularidad para aplicaciones de gran precisión, como la medida de distancias de alta resolución, el almacenamiento compacto de la información, la identificación de materiales a distancia o la observación de fenómenos ultrarápidos de la naturaleza, entre otras. La construcción de láseres de rayos X permitiría mejorar estos aspectos de forma drástica, aumentando en más de mil veces las características actuales de resolución, tanto en el espacio como en el tiempo. Hasta ahora parecía demostrado que el proceso más eficiente pasaba por convertir un número muy elevado de fotones infrarrojos en uno de rayos X. Explica Luis Plaja, investigador de la Universidad de Salamanca, Pero hemos demostrado que no siempre es así, y que la absorción de un menor número de fotones de energía mayor ultravioleta puede ser incluso más eficiente. Para ello, los autores de este trabajo proponen iluminar un gas con un láser ultravioleta de alta intensidad en lugar del infrarrojo, de manera que los átomos que lo componen se vean despojados prácticamente de todos los electrones de su capa externa. El gas altamente ionizado resulta ser muy transparente, de forma que permite que la multiplicación de frecuencias se lleve a cabo en un volumen de material mucho mayor. Los conocimientos y técnicas tradicionales vinculadas al cultivo y procesamiento de la curagua en Venezuela han sido inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Dichas técnicas abarcan un conjunto de prácticas relacionadas con las formas de cultivo de esta planta y la extracción de sus fibras blancas, caracterizadas por su solidez, resistencia y suavidad. Esas fibras se hallan para confeccionar diversos objetos artesanales, entre los que destacan las hamacas, emblema característico de la región de Aguasay. Las prácticas de cultivo, procesamiento y confección de artesanías tienen un papel importante en la configuración de la identidad de las comunidades del municipio de Aguasay. Actúan como mecanismo de cohesión social que trasciende las barreras étnicas, socioculturales y de género. A fin de promover tanto la conservación de la diversidad de abejas nativas en Costa Rica y el conocimiento sobre su importancia, el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional, en el marco de las actividades que realiza el Programa Integrado de Miliponicultura, PIM, instaló dos hoteles para abejas. El primero, desde noviembre de 2014, ubicado en el campus Benjamín Núñez, y el segundo, recién instalado en conjunto con el programa de voluntariado Una Aventura, en el campus Omar Dengo. Las estructuras colocadas sirven como hospederos para el tipo de abejas solitarias, es decir, que no se agrupan en colonias, y cuya función principal es la de polinizar plantas, explicó Ingrid Aguilar, coordinadora del PIM. Los investigadores pretenden instalar en conjunto con municipalidades y escuelas más de estas estructuras. Así podrían lograrse propósitos como promover la educación, los estudios de biología para fines académicos o aficionados, e iniciar un proceso de sensibilización para que las personas tengan mayor conocimiento de las abejas y el papel que cumplen en el ambiente. De un pilar de la literatura como Miguel de Cervantes Saavedra, se ha escrito tanto que sería imposible reseñarlo aquí, pero lo que sí podemos hacer es saber algunos datos curiosos sobre él. Pese a ser una obra cumbre de las letras universales, Don Quijote de la Mancha, con toda su hidalguía y espíritu de lucha, no pudo sacar de la pobreza a su autor, el español Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes tuvo una vida difícil y azarosa, una niñez llena de estrechezas económicas, una juventud marcada por el hecho de haber pertenecido a la milicia en su autoexilio en Italia, donde en una batalla en Lepanto fue herido en una mano al grado de anquilosársele. De ahí el mote de El Manco de Lepanto. Además, a su regreso a España, fue apresado y vendido como esclavo hasta que su familia logró pagar su rescate. Su adultez no fue menos complicada. Tuvo que trabajar como comisario real de abastos, lo que le trajo problemas con los campesinos, aunque se empapó del ambiente campirano que le inspiró su famoso Quijote, un personaje de espíritu libre que, paradójicamente, Cervantes creó estando preso, acusado por supuestos malos manejos como cobrador de impuestos. En México, varias de las antiguas estaciones de trenes se han rehabilitado como museos para conservar el patrimonio arquitectónico. En el estado de Oaxaca, pronto se contará con un nuevo recinto. A 120 años de la llegada del tren a la ciudad de Oaxaca de Juárez, en México, el conjunto arquitectónico de la estación ferroviaria se transformará en su totalidad en centro cultural, de acuerdo a un comunicado del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Según se dio a conocer, ya están destinados los recursos que se invertirán en la segunda etapa del Museo Infantil de Oaxaca, ubicado en la antigua estación del ferrocarril de Oaxaca. La estación de trenes forma parte del patrimonio cultural oaxaqueño, y su valor histórico radica en la importancia comercial y social de la ciudad desde finales del siglo XIX y el auge minero de la región hasta entrado el siglo XX. El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, entre otros, coopera en los trabajos para rehabilitar y equipar vagones y bodega de la estación ferroviaria para contar con galerías y salas de exhibiciones talleres. Su propósito es desarrollar el aprendizaje a través de disciplinas artísticas, culturales y sociales, por lo que se impartirán talleres de textiles, pintura, lenguas indígenas, música, gastronomía y arqueología. Latinoamérica representa el 10% del mercado de smartphone a nivel global, con Brasil y México a la cabeza, y España ocupa el segundo puesto internacional respecto al número de personas que utilizan estos dispositivos. Según la compañía de estudios de mercados eMarketer, este año cerrará con 155.9 millones de usuarios de smartphones en Latinoamérica. La mayoría de ellos se concentra en 6 de los 40 países que integran América Latina y un 84% de ellos proviene de Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú. El vínculo de las poblaciones con la fauna de sus regiones ha influido en la representación que las comunidades indígenas colombianas hacen de su propio pensamiento, según un estudio desarrollado por la profesora de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, Luz Helena Ballestas. Estas figuras no solo se hacen desde la condición física de cada especie, sino desde el comportamiento de los animales, cómo se desplazan, de qué se alimentan o si representan algún peligro. Por ejemplo, en las comunidades de la Amazonia, la boa se relaciona con el ordenamiento de los pueblos y el río Amazonas. Mientras que en la cultura guayú, la serpiente de cascabel se asocia con la luna y las estrellas, ya que caza por las noches. Antonio Quirarte, fundador de Hacedores.com Bien, Hacedores.com nace con el objetivo y el deseo de promover y difundir el movimiento maker en el mundo de habla hispana. Se fundó hace más de dos años y nuestra gran sorpresa es que no solamente éramos los únicos interesados en esto, sino que ya había mucha gente por detrás, como que nada más les faltaba ese componente. Hacíamos eventos, exposiciones y la gente se preguntaba, oye, esto está padrísimo, ¿qué sigue? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos reunimos para hacer? Entonces, el makerspace llega a consolidar esa falta, esa necesidad y abrimos este espacio en marzo del 2014, lo abrimos aquí en el mero zócalo de la Ciudad de México, pues por varios aspectos, uno de ellos porque queremos darle el significado de empezar esta revolución desde el corazón del país, porque nos gustó la vista que tenemos, pero sobre todo también porque en el zócalo de la ciudad, como maker puedes encontrar casi cualquier insumo que necesites con solo caminar unas cuantas cuadras. Este es un espacio donde cualquier persona puede ingresar a realizar prácticamente cualquier cosa. Tenemos herramientas desde básicas, como un martillo, un desarmador, hasta sofisticadas, como ustedes lo están viendo, para realizar sus proyectos. Vienes aquí, el costo para que se den una idea puede ser desde 500 pesos al mes por venir diariamente a trabajar. Eso es algo mucho muy cómodo, no vas a estar haciendo ruido ni basura en tu casa, tu esposa o mamá igual no se van a tener que enojar con lo que estás haciendo en las noches, y sobre todo aquí vas a encontrar a locos como tú. En la experiencia que hemos tenido con jóvenes, pues les proveemos de herramientas como estas, ustedes las ven aquí, materiales y demás, nos ponemos en la mesa para ver qué puedan crear, pero lo que sí estamos viendo es que de entrada hay un miedo, eso está dentro de nuestras venas sin duda alguna, ese miedo a descomponerla, a regarla, a fracasar, y es lo que tal vez ahorita estamos tratando de erradicar, principalmente en los jóvenes preparatorios, donde lo estamos viendo, donde pues ya la acostumbrada forma de educar siempre ha sido de manera jerárquica, donde incluso llegan y te tienen que pedir permiso para ir al baño, tenemos que estar re alterativos, es decir, aquí no se pide permiso para nada, todo esto está para que agarren, jueguen, deshagan, aprendan, etc. Dentro de la fabricación digital, una herramienta también fundamental es la cortadora láser, quizás este sea uno de los equipos más costosos de un makerspace, pero el principio es el similar con unas máquinas como las impresoras 3D, y se le llaman máquinas CNC, que son de control numérico, es decir, tiene una computadora que transforma los números que se le mandan del sistema de diseño para moverse en las coordenadas indicadas, y está moviendo un láser de CO2, que tiene la potencia suficiente para cortar madera delgada, aquí es muy útil para cortar madera, acrílico, cartón, el cartón nos encanta porque queda muy bien cortado, es reciclable, barato, y te permite hacer estructuras muy interesantes, aquí por ejemplo es un resorte que gracias al tipo de corte que se hizo, pues tiene incluso ya una función y es madera, entonces pareciera que es, pareciera incluso que es como tela o algo así, la cortadora láser te permite hacer partir de un diseño en 2D, para también realizar algunas cosas en 3D, como estas gafas, entonces salen de la cortadora láser, y una vez que están los puedes ensamblar para hacer un objeto como este, unos lentes o algún juguete, etc. Está habiendo ya también un auge muy grande a nivel mundial, está empezando a introducirse cada vez más el makerspace en el salón, makerspace in the classroom, y ya también estamos trabajando ahora con algunas escuelas donde están creando makerspaces, no tiene que ser un lugar de alta tecnología, un makerspace puede ser desde una mesa con tijeras, papel, plastilina, pero donde se provoque esa comunicación, esa interacción con los demás, ese aprendizaje y donde haya una libertad, donde el profesor ya no es aquel jerarca que tiene que estar dando las órdenes, sino simplemente un facilitador, un guía que va a orientar a los chicos por dónde caminar, responder ciertas preguntas, pero ellos tienen que empezar a generar sus propias respuestas y con el proceso general, su propio conocimiento. Otro de los servicios que ofrecemos es la impartición de cursos o talleres. Aquí en el makerspace las personas vienen a aprender a hacer cosas, damos cursos desde uso de herramientas básicas, Arduino, cómo armar tu impresora 3D, cómo armar un drone, y también fomentamos que muchos de los participantes vengan con sus hijos, los papás con sus hijos, y puedan entre ellos crear algo y aprender y tener un tiempo de calidad. Queremos alejarlos de los centros comerciales y de la televisión, de hecho nuestro lema es inspiración e información para que apagues la televisión, y que realmente puedan aprender entre todos en este mismo espacio. Una máquina, por ejemplo, que estamos haciendo aquí en el makerspace es esta, se le llama Flat Printer, y la estamos creando justamente para la impartición de uno de nuestros talleres, queremos ofrecer un taller para papás e hijos que sea de drones, pero que empiecen con lo básico, haciendo aviones de control remoto. Entonces tú un avión a control remoto lo puedes hacer incluso en casa, cortando Foamy, Foam que es el que venden luego las papelerías con tu cúter, pero estamos queriendo hacer esta máquina para que sea más fácil, más padre desarrollar esos modelos, descargas modelos incluso gratuitos de internet, los metes a esta máquina, y funciona con los principios de la cortadora láser, se va a mover en los ejes el material que va a estar cortando, aquí tenemos una placa de Foamy, por la parte de abajo va a pasar una navaja, por así decirlo, realmente es un taladro, que va a estar cortando el molde de las piezas, para que después tú las pegues con uju, realmente pegamento uju del que encuentras en la papelería, le ponemos unos motores que ya son cada vez más baratos, y por menos de 500 pesos vas a tener un avión de control remoto, que vuela, que vas a poder probar en algún parque, y que forma las bases fundamentales de lo que podrían ser los drones, para que el que quiera pasar a esa parte de los drones, va a tener un hobby muy interesante, pero ya en el proceso de hacer estos avioncitos, el conocimiento y diversión que van a tener es bastante grande. Una pulsera que ayuda a las personas invidentes a moverse de forma más segura, esa es la finalidad de este proyecto creado por dos ingenieros mexicanos. Esta es la nota. Tomando como ejemplo el sistema de ubicación por resonancia, ECO, similar al que utilizan murciélagos y delfines para orientarse, Marco Antonio Trujillo Tejeda, y Cuautlipadilla Arias, ingenieros mecatrónicos, egresados del DEC de Monterrey, Campus Guadalajara, idearon una pulsera que hace la movilidad más simple y segura a invidentes. Es una herramienta de movilidad que complementa apoyos como el bastón tradicional, pues este se usa a nivel de piso, y ubica objetos apenas a dos pasos de distancia, mientras que la pulsera tiene un rango de 4,5 metros, precisa Trujillo Tejeda. La pulsera Sunu Band emite ondas sonoras de alta frecuencia, 30 pulsaciones por segundo, que rebotan tras tocar algún objeto, y son registradas por un sensor de proximidad que calcula la distancia, la cual se traduce en vibraciones directamente en la muñeca del portador. Entonces, mientras más cercanos están los objetos, las pulsaciones serán más frecuentes. La persona escanea su entorno al mover la muñeca de un lado a otro, a fin de anticipar los objetos y poder esquivarlos. Sunu Band se activa cuando el portador realiza algún desplazamiento a pie, lo que le da 14 horas de uso continuo, pero en promedio dura hasta una semana sin tener que recargarse. Marco Trujillo señala que para su venta al público, además de la pulsera, se ofrecerá un tag para localizar objetos perdidos y que funciona con solo colocar el pequeño dispositivo a cualquier cosa, como llaves u otros susceptibles de extravío para personas invidentes. Se comunica vía Bluetooth con celular o la pulsera del portador, a los cuales hará vibrar para indicar la proximidad al tag, mismo que emite una alarma para facilitar su ubicación. Hola amigos de Horizonte Iberoamericano, estamos una vez más en Resonancia, yo soy Carlos Bischoff y hoy seguimos platicando de jazz con Jenny Boyan y con Benjamín García. Benjamín, nos estabas contando en nuestra anterior sección que están trabajando en un colectivo, el Colectivo NUN, que creo que es un espacio de difusión, de música y sobre todo de jazz en México. Ahorita actualmente acaban de tener un concierto en el Lunario, el Antifestival, entonces ha crecido mucho el colectivo en el último año. ¿Qué sigue para el colectivo? ¿Cuáles son los planes? ¿En qué etapa está? Pues queremos seguir haciendo conciertos grandes como lo de Lunario, pero también sesiones de escucha pequeñas y privadas, como lo hemos hecho durante un año y medio más o menos, que son sesiones para poca gente y para escuchar la música como se escucha en tu cuarto de ensayo, donde surge toda la música. Ahí queremos acercar a la gente que esté a un metro de distancia y que sea muy íntimo. ¿Y qué le dirían a nuestros amigos de Horizonte Iberoamericano que están interesados en incursionar en el jazz, en entrarle también a esto? Pues que busquen mucha música y traten de tener los oídos abiertos a todo lo que está ahí porque hay muchos artistas nuevos y muchos artistas de tradición y hay muchas cosas que escuchar. Entonces, si una cosa del jazz no te gusta, trata de buscar otra y para ver si realmente encontraste algo que te gusta o que no te gusta. Y así en general en toda la música, tratar de tener oídos abiertos. Y, pues no sé, ¿hay alguna cosa que quisieran agregar a todo lo que tenemos que estar platicando? Pues sigan al colectivo NUN, colectivo N-O-O-N punto com. Ahí está y para que escuchen también las bandas que tenemos para compartir con ustedes. Y, pues, ¿ahora qué canción nos van a presentar? Vamos a tocar Alfonsina y el Mar, una canción de tradición con muchísimas versiones, la más famosa obviamente la de Mercedes Sousa, pero, bueno, esta es nuestra versión a dos instrumentos. Pues perfecto, ahorita escucharemos entonces Alfonsina y el Mar, interpretada por Jenny Boyan y Benjamín García. Jenny y Benjamín, muchísimas gracias de haber estado con nosotros, de haber compartido y enseñado a nuestro público tantas cosas muy interesantes. Esperamos pronto volver a tenerlos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y esperamos que vayan a escuchar música en vivo, que eso cambia vidas y abran los oídos para nuevas experiencias también. Pues ya escucharon, esperemos que se animen y que vayan a conocer todo esto que está ocurriendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la flanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta la espuma. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta el agua profunda. ¡Gracias! Sabe Dios que angustia le acompañó, que dolores viejos cayó su voz para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. ¡Gracias! Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y te está llamando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. ¡Gracias! Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. ¡Gracias! Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que, di que me he ido. Alfoncina no vuelve, te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y te está llamando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. México conserva aún mucho de su gastronomía prehispánica, y un ejemplo de eso es el tejate, una deliciosa bebida que podremos ver en nuestro siguiente collage. Rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací, y en donde están mis amores, Oaxaca vives en mí, y yo por si doy la vida. Oye la voz de mi angustia, que llora y que canta, queriendo volver. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver. Cariño que llevaré, guardado. Es momento de despedirnos y agradecerles que nos hayan acompañado en una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla, o que nos escriban al correo horizonteiberamericano.edu.mx Todas sus opiniones, sugerencias y comentarios son muy importantes para nosotros. Y esperamos contar con su atención en el siguiente programa. Se despiden de ustedes, Deyanira Rivera y Raúl Torres. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!